Música Con mucho cariño para ustedes este tema Amnésica, popularizado por Elisa y Alisa Gracias muchachos de la educación, somos de Venezuela Le estoy pidiendo perdón, que más quiere que le diga si no me acuerde todo usted Según y que fue mi vida, y yo la suya también Me dice que he perdido un día por su amor o no Mejor se queda tranquilo y ya no siga diciendo que no sé si me refiere Me parece una ironía Tan difícil de creer Como alguien tan importante en mi memoria me sube Yo no quiero lastimarlo, por favor discúlpeme Aquí estoy echando como para ver si un día enroñé En su brazo como dice, y hasta su labio se esté Pero no me da la mente, para pensar en que lo amé Yo no quiero lastimarlo, por favor discúlpeme Aquí estoy echando como para ver si un día enroñé En su brazo como dice, y hasta su labio se esté Pero no me da la mente, para pensar en que lo amé ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.